Buenas tardes, ¿cómo evolviste el partido? Bueno, hemos empezado mal, ¿no? Estamos empezando ganando y lamentablemente he tenido un error en el penal. Tal vez podíamos ampliar la diferencia 2-0 y ya no complicarnos, pero lamentablemente se nos ha complicado más con la expulsión que hemos tenido este segundo tiempo y bueno, ha sido un mal día para todo el equipo en sí, porque estábamos viniendo en una recha ganadora y ya no podemos hacer nada. Bueno, te deseamos éxito para el próximo partido. Sí, muchas gracias, don Fausto.